Muy buenos días compañeros, agradecerles su presencia y bueno, quisiera solicitar antes de iniciar esta reunión y en ausencia de la diputada secretaria, poner a su consideración que funja como secretaria para esta reunión la diputada Cristina Torres, para ello someto a votación económica la propuesta, por favor, emitan su voto levantando la mano por la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta y bueno, iniciamos con esta reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Diputada secretaria, por favor, dé a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenos días. Reunión de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, orden del día. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Quintana Roo. Presentada por la diputada Linda Saray Cobos Castro, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la décimo sexta legislatura del Estado. Cuarto, intervención de las y los ciudadanos diputados. Quinto, clausura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputada secretaria, sirva a cedar cumplimiento del primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, diputada Linda Saray Cobos Castro. Presente. Diputada Ana Yanín Pamplona Ramírez. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Diputada Paula Pech Vázquez. Diputada María Cristina Torres Gómez. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, siendo las ocho horas con cuarenta y dos minutos del día quince de diciembre del dos mil veinte. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Linda Saray Cobos Castro, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la décimo sexta legislatura del Estado. Bien, compañeros, como se había mencionado en pleno, pues esta es una de las iniciativas también importantes para la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, por eso se hizo la presentación y pues parte de los objetivos que se plantearon en el plan de trabajo también era poder enriquecer y poder fortalecer esta iniciativa que si bien ya nos marcó una base, ya nos marcó una definición que es el desarrollo rural sustentable, necesitamos ir encontrando la estrategia y el camino y para esto necesitamos también determinar puntos claves para este desarrollo y es parte de la propuesta. Y bueno, para ampliar el tema y sobre todo la base de la iniciativa, le concedo el uso de la voz al personal de análisis jurídico legislativo. Muy buenos días. Buenos días, diputados, con su permiso. Esta iniciativa se leyó en sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre del 2020 y fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. En términos de la exposición de motivos de la iniciativa, ésta tiene por objeto enriquecer precisamente la Ley de Resarrollo Rural Sustentable para instituir acciones que hagan frente y prevean las diversas circunstancias que hoy enfrenta no sólo la humanidad, sino de igual manera el planeta. En ese sentido, se busca impulsar el desarrollo de la población rural, basado en la sustentabilidad para mejorar su calidad de vida, apertura de oportunidades y disponibilidad de recursos naturales que aseguren su porvenir. Además, tiene como fin coadyuvar con el desarrollo rural, relacionando los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y, bajo ese tenor, adiciona artículos con temas que hasta el momento la ley no contempla, pero que su aplicación es emergente por los estragos ambientales que se están viviendo. Es así que voy a precisar algunos puntos ya más específicos respecto al contenido de la iniciativa. Esta iniciativa pretende establecer la diversificación de la actividad económica de las comunidades rurales y el fortalecimiento de las mismas, como el turismo rural, la forestaría, horticultura, acuicultura, entre otros. Incluye la nomenclatura de agroforestería y degradación del suelo, el uso sustentable del agua en las actividades agropecuarias, puesto que su disponibilidad es escasa, el cuidado del agua y la recuperación de los suelos, la erradicación del uso de los agroquímicos que afectan a sus suelos, además de contaminar el manto freático y como se ha demostrado en algunos estudios, es dañina para la salud. Establecer la capacitación, acompañamiento técnico y seguimiento como fundamental para lograr el éxito en las zonas rurales. Fortalecer la actividad apícola, integrándola a programas so-sanitarios y en los diagnósticos sanitarios. Establecer la participación de instituciones educativas y de investigación en el mejoramiento genético de las especies. Asentar en el desarrollo de las actividades económicas rurales, se debe considerar en las vertientes la mitigación de los efectos del cambio climático. Además, entre otras cosas, incluye demás autoridades en materia de desarrollo rural, que es la Secretaría de Desarrollo Económico, sede a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y Maya. Se adicionan facultades y obligaciones al titular del Ejecutivo del Estado y es así que a través de su contenido se impulsa una normalización con la ley general. Es cuanto. Bien, compañeros, como ya lo ha leído parte de la dirección de análisis, hoy pues estamos revisando, haciendo este análisis acompañado de ustedes y bueno, también es escucharlos, saber si dentro de esta revisión que ustedes han realizado hay algunos temas importantes que también necesitemos considerar. Les digo, la finalidad parte de que teníamos una ley ya aplicada a más de un año, sin embargo, se necesita ir reforzando con terminología también específica, involucrando a más actores, como lo comentaron y bueno, con el único fin de que esta ley pueda traer esos beneficios y sobre todo marcar esta nueva forma de desarrollo que tenemos que impulsar, porque es la que nos garantiza el futuro, sobre todo la permanencia de nuestros recursos naturales, que es el desarrollo sustentable. Por lo tanto, diputado, diputada, si alguien quisiera comentar algo al respecto, se le concede el uso de la voz. Adelante, diputada, Cristina. Gracias, diputada. En el artículo tercero, en la fracción segunda, cuando haces, obviamente, la propuesta de turismo rural, yo le agregaría sustentable. Turismo rural. Sustentable. Si es, ahora, si genera demasiado acotamiento, dejarlo tan abierto. Esto concatenado con la propuesta que traes en materia de turismo rural, para ya acotar lo que sea solamente sustentable. Y ese es un… porque básicamente todas las adecuaciones que estás proponiendo van hacia allá, hacia la sustentabilidad. Y en el artículo noveno, perdón, décimo, cuando se habla de los convenios que se puedan celebrar, si bien hay sociedades, por ejemplo, que tienen fines lucrativos, también ellas, yo creo que podrían estar sujetas a estos convenios que se pueden celebrar, porque hay convenios que pudieran beneficiar a todo el sector rural. Y aquí lo estamos acotando nada más a asociaciones civiles, instituciones de investigación. Yo agregaría sociedades. Ya dependiendo de la naturaleza de estas, sean mercantiles, sean de otra especie jurídica, creo que sí pudieran estar ayudando. Es cuanto. Diputado Pedro, se le concede el uso de la voz. Sí, muy buenos días. Una pregunta, diputada. ¿Quiénes son los que conformarían la Red Estatal de Desarrollo Rural? ¿Quiénes la conformarían? Dentro del comité que se conforma… del artículo 46, conformada por el personal de diversas disciplinas, está establecido también de la ley que ya se estableció hace unos años. Si pudiera, Secretaría Técnica, compartir cómo lo describe la ley que se estableció en en el 2018… Sí, buen día. Con su permiso, diputado. Sí, como bien se menciona, ya la ley lo tiene estipulado. Permítame un momentito. Ok, desde el… en el artículo 46 de nuestra ley vigente, habla precisamente de la Ley Estatal de Desarrollo Rural de Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo y ahí nos menciona cuáles son sus objetivos, precisamente la finalidad de ello. en el artículo 35, ahí nos dice en los términos de la Ley Federal, nos habla de un consejo estatal y de ahí se pasa en el artículo 36, la conformación de este consejo, que dice que estará conforme a lo dispuesto a la misma ley federal, que serían los titulares de las dependencias que conforman es parte de la comisión intersecretarial estatal, y bueno, ahí serían los miembros de estas mismas dependencias que conforman a esta comisión. Y dice que se regirán precisamente nuestra ley federal, básicamente es la que rige esta conformación. Por ello, se menciona en la red estatal, esa conformación… ¿Es consejo o es red? Es un consejo. ¿Pero puedes repetir, secretaria, por favor, cómo lo manifiesta la Ley de Desarrollo Sustentable para el Estado de Quintana Roo? ¿Cómo establece ese artículo específicamente y que nosotros, cuál es la propuesta que hacemos, no lo estamos modificando en esta parte? Gracias. Gracias. Si me permiten, la iniciativa no toca este artículo 36, no está modificando la integración y como nos remite la integración a la ley federal, entonces no se modifica esta parte. Y la ley federal solo menciona también de forma genérica la conformación… Sí, un momentito, déjeme nada más, abro. 24, otro federales. La propuesta de nosotros no hay modificación, está únicamente aplicándose en los términos como se presenta. Solo se tiene la duda si es red o es consejo. Es consejo estatal, dice, consejo estatal para el desarrollo rural sustentable. Consejo estatal para el desarrollo rural sustentable. Sí, por eso era mi duda, porque yo sé que en la ley federal es el consejo que rige esto, es nada más bajarlo a la estatal. Pero me llamó mucho la atención el tema de red, por eso preguntaba. No, es que aquí dice red, es que el 46 dice red en lugar de consejo. Ah, no, la denominación. Que es el artículo 46 de la BIS. De tu propuesta es 46, BIS, sustituir la palabra red por consejo, de conformidad con el 35 de la misma ley. Sí, nada más un error ahí al citar, pero se hace la corrección. Sí, nada más un error ahí al citar, pero se hace la corrección. Gracias. 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 efectivas las acciones de la red, la Secretaría establecerá unidades regionales de desarrollo rural que estarán conformadas como un equipo técnico interdisciplinario especializado en servicio al desarrollo rural, seguimiento de proyectos productivos y en la organización y articulación de todos los agentes del medio rural. Las unidades regionales de desarrollo rural en el ámbito de su competencia ejercerán, y ahí ya vienen las acciones, que en apoyo a los gobiernos municipales darán atención municipal, la formulación del ordenamiento territorial y los proyectos municipales de desarrollo sustentable, el apoyo a la formación de empresas de alcance regional, impulsar la compactación de oferta, compras y venta en común, así como agregar, agregación de valor a la producción del campo, entre otras. El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, establecerá la red estatal que tendrá por objeto ejecutar acciones de extensionismo, asistencia técnica y capacitación en las regiones del Estado. Para la consecución del objeto de la red estatal, la Secretaría podrá coordinarse con otras dependencias y entidades de la administración pública del Estado. Aquí, entendiendo estas definiciones, la red está conformada netamente por organismos públicos, según esta definición, y la propuesta, quiero entender que trae la diputada… Para especificar qué tipo de perfil se contempla dentro de los integrantes de la red. Dentro del Estado tendrán que tener conocimientos técnicos quienes conformen. ¿Por qué es correcto? No dice quiénes lo van a… Sí, no, no, no lo establece. Está muy abierto. Sí. Bueno, la propuesta que se tiene es precisamente que esta red diera algún informe, porque realmente no dice que tiene que dar información a la Secretaría o alguna institución, nada más en habla de lo que es su… a cuál va a ser su trabajo, pero no si los resultados que pudiera dar en cuanto a todo lo que esté manejando. Por eso es la propuesta precisamente en cuanto a esta red. Y así mismo, si tratamos igual de poder incluir la cuestión de la equidad de género también, que es muy importante en esta misma red, poder establecerlo. Y ampliar algunas… de algunas… bueno, en cuanto a la misma conformación, a los conocimientos, algunas otras atribuciones para esta red. Sí, sí, diputada. Seguimos en el tema de la red. En este 46 bis, entonces, tomando en cuenta este espíritu, yo le agregaría, antes del párrafo segundo, poner, además de las funciones determinadas en la presente ley, se encargará del diseño, planeación, etcétera, porque hay más artículos que hablan de la red, para no acotar solamente a estas las funciones y no chocar con las demás funciones o facultades que le da la propia ley. Y le quitaría el segundo párrafo del 46 cuater, que dice, las actividades se sujetarán al presupuesto que se le asigne a la red estatal. La propia red habla de su propio presupuesto. Yo le quitaría esto porque, pues obviamente se va a entender que para el funcionamiento de la red se tendrá que asignar, obviamente, los recursos necesarios, toda vez que está conformada por solo entes públicos. Esa es una sugerencia para que se analice, quitarle esto y agregarle ese preámbulo al segundo párrafo. Sí, ya tomamos la diputada. Sí, en este caso, diputado Pedro, si tiene algún otro comentario. Bueno, creo que es necesario que se establezca claramente este apartado con este organismo que ya estamos haciendo más presente y evidente la participación intensa de esta conformación de la red. Entonces, mi propuesta es que se determine claramente y que se hagan las modificaciones necesarias para que ustedes también hagan una revisión sobre estos análisis y estas nuevas definiciones y las observaciones que hicieron al respecto. Por lo tanto, podríamos mandar a una segunda reunión de trabajo para que ya podamos avanzar en la conformación y el desarrollo del dictamen. Sí, sí, con su permiso. Ya en una segunda reunión nosotros les vamos a compartir un comparativo ya con las observaciones previas que se han tomado nota en esta reunión y las que vayan surgiendo durante su estudio, para ya tenerlas aterrizadas para poder realizar el dictamen. O si no hubiera alguna otra intervención. Diputada. En el artículo, perdón, en el artículo tercero, la fracción vigésima octava, creo que podemos pasar la definición de red a donde está la palabra red, porque la tenemos donde está Unidades Regionales de Desarrollo Rural, dice esta fracción. Las unidades establecidas en las regiones que se… perdón, son unidades regionales de desarrollo rural, las unidades establecidas en las regiones en que se divide el Estado para hacer efectivas las acciones de la red estatal, coma, que se integran por un equipo técnico interdisciplinario… ah, bueno, perdón, aquí se refiere a las unidades regionales. Pero si vemos red, que es vigésimo segundo, dice red estatal, la red estatal de desarrollo rural, nada más. Y si nos vamos al cuarenta y seis, que es donde está la red, tampoco acota quienes serían los órganos integrantes. Entonces, la propuesta que señala la diputada Linda para diferenciar unidades, red y consejo, pudiera ser… en la redacción pudiéramos trabajar para que sea más clara, que son tres órganos distintos. Y con este comparativo que igual mencionan, establecer dónde se está considerando la participación directa de la red, para que ya tengamos claramente a través de un comparativo cuáles son esas funciones y en su momento cómo se determinaría más ampliamente la formación de esta red. Bueno, entonces, compañeros diputados, si no hay alguna otra intervención, por favor, diputada, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo, diputada, presidenta, que el siguiente punto del orden del día es la clausura. Se clausura la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, siendo las nueve horas del día 15 de diciembre del 2020. Muchísimas gracias por su asistencia, diputado Pedro y diputada Cristina. Muchas gracias. 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 Gracias.